Te besaré, te llevaré con prisa Y lentamente te amaré Y una suave caricia te daré Deslindaré tu piel, te acosaré en la cama Y morderé tus lindos labios rojos Y de pies a cabeza yo te haré sentir Será la última vez que me vista diamante para ti Después podrás marcharte para siempre Pero hoy me llenaré de ti, amor Me beberé tu cuerpo Será la última vez que nos veremos Para el placer que entregamos tus cuerpos Pero hoy te llenaré de mi calor Te escalaré mi cuerpo Será la última vez que nos veremos en este hotel Para que tu marido Nunca se entere Hermanos y hay fe Apaga el celular No dejaremos pistas de este amor que fue creciendo Y que esta noche llegara a su fin Deslindaré tu piel, te acosaré en la cama Y morderé tus lindos labios rojos Y de pies a cabeza yo te haré sentir Será la última vez que me vista diamante para ti Después podrás marcharte para siempre Pero hoy me llenaré de ti, amor Me beberé tu cuerpo Será la última vez que nos veremos para el placer Enredarnos tus cuerpos Pero hoy te llenaré de ti, amor Pero hoy te llenaré de mi calor Te escalaré mi cuerpo Será la última vez que nos veremos en este hotel Para que tu marido Nunca se entere Y con sabor Walter y Javier Hermanos y hay fe Música 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 ¡Gracias!